Hola amigos de YouTube, mi nombre es Alan Abad, bienvenidos una vez más a mi canal. Si no estás suscrito a mi canal, les sugiero que se suscriban y activen la campanita para futuros videos. Pues hoy, hoy les traigo un tag, que es el PocketyTag, que estoy nominado por mi amiga Helen Sarai. Bueno, para este tag, lo voy a hacer con mi compañero, o sea, con un amiguito, que es el causante de tanta bulla en mi canal. Para que lo conozcan, es mi mascota favorita. Aquí lo tienen. Aquí lo tienen, es un cacatillo. Muy lindo, por cierto. Me encanta. Es el causante de todas mis bulla en mis videos. Bueno, empecemos con este tag. La primera pregunta de este tag dice, ¿Te has llevado algo de un hotel? Bueno amigos, sinceramente, nunca me he llevado nada de un hotel. Siempre he pensado, toalla, sábana, pero no, realmente nunca me he llevado nada de un hotel. La segunda pregunta de este tag dice, ¿Te gustaría ser atacado por un oso feroz o abeja suavispa? Sinceramente, a mí me encanta estar afuera pescando. Sé lo que es picada de abeja y de avispa. Pues, que me piquen las abejas y las avispas, pero un oso. Sinceramente. ¿Tú qué dices? ¿Un oso o abeja? Ah, dice que abeja también. La tercera pregunta. ¿De qué tamaño es tu cama? Bueno, mi cama es un queen size. ¿Por qué es un queen size, amigas, amigos? Porque me encanta dormir apretadito. Lo siento, que les guste bien, a que no tan bien, pero me encanta dormir apretadito. La cuarta pregunta, esta pregunta está un poquito comprometedora, pero bueno, ni modo, toca. Dice, ¿Harías un striptease o posarías desnudo para una revista? Depende. ¿Por qué depende? Digo que haría los dos. Pero, ¿por qué? Si fuera por dinero, no lo haría. Si fuera por una causa justa, creo que sí lo haría. Una enfermedad, una causa sinceramente justa. Por dinero no lo haría. Pero sí haría los dos con esas condiciones. La quinta pregunta. ¿Crees en fantasmas? Bueno, amigos y amigas, no creo ni en los vivos, como voy a creer en los fantasmas. ¿Ok? Sobre esa, mejor ahí se los dejo. Así que ya lo saben. ¿Ok? Hacemos a la sexta. Dice, la sexta pregunta. Si pudieras ir al pasado, ¿a qué época irías? Bueno, sinceramente, hace cinco años perdí a mi padre y me gustaría volver a ese tiempo y decirle cuánto lo amo y cuánto lo quiero. Discúlpenme el labor, sinceramente, me duele el tema al mar. Dice, la séptima pregunta. Dice, ¿qué superpoder elegirías? Bueno, yo sin duda elegiría el poder de sanar. De poder sanar a las personas. Creo que existen muchas enfermedades en este planeta y sería algo muy especial. El poder de sanación sería fantástico para mí. ¿Ok? Vamos a la octava pregunta. Dice, ¿para qué correr rápido cuando llueve si adelante está lloviendo? Bueno, sinceramente, creo que eso es por cuestiones de los nervios. Corremos cuando estamos en peligro, cuando nos estamos mojando. Creo que eso es simplemente para protegernos. Son estimulaciones del cuerpo debido con los nervios, pero sinceramente no hay ningún apuro. Muchas veces uno está en la playa, en un río, se está mojando, empieza a llover y sale corriendo. ¿Para qué si estás mojado? Yo creo que son acciones del cuerpo, de los nervios, sinceramente. Pasemos a la nueve. La pregunta es un apodo que solo tu familia sepa. Bueno, eso está duro. Bueno, mire, cuando chiquito me decían muchos apodos, pero uno en especial que me decía una prima mía era Mordelón. ¿Por qué Mordelón? Simplemente porque me lo quería comer todo. Bien con melón cuando chiquito, un desastre. ¿Qué dice chiquitín? ¿Estás mirando tú también ahí? Dile adiós ahí. Y bueno, la décima pregunta sería, di tu nombre al revés. Mi nombre al revés sería Naya. ¿Ok? Bueno, amigos, y hemos llegado al final de este tal. Primero que nada, le quiero dar muchísimas gracias a los creadores de este tal porque me encantó. Sinceramente está bien accesible a unas preguntas bien adecuadas. Creo que se pueden responder. Y aquí vengo con los nominados. Los nominados para este tal vienen siendo Silvia Rostrán de Vanidad de Mujer, Pesca con Cruz, Toti Family, Miguelina50 y mi amiga Blanca Luz. Bueno, amigos, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y activar la campanita para futuros videos. Y comenten. Y una cosa más, no olviden, mi próximo video va a ser sobre mi especial de Navidad. No te lo pierdas porque viene buenísimo. ¿Ok? Para que celebren en familia. Los quiero mucho. Cuídense. Un besito.